Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Ana Contigo, en el día de hoy vamos a revisar los posibles motivos por los cuales a pesar de estar cumpliendo tu dieta baja en hidratos, no estás obteniendo resultados esperados o estás como en ese estado en el que no logras bajar esos últimos centímetros. Primero que nada debemos tener claro que el proceso de adelgazar debe ser realizado en un tiempo prudencial para que el metabolismo vaya cambiando y ajustándose y de esta manera se puedan mantener los resultados en el tiempo evitando el efecto rebote que tienen las dietas muy restrictivas y que es la razón por la cual muchas personas que han estado por mucho tiempo realizando cualquier cantidad de dietas tipo milagro o muy restrictivas de esas que bajan kilos en 3 días se encuentran cambiando de una en otra porque con nada rebajan de manera sostenida, no obtienen resultados. En estos casos sobre todo es importante que comprendas que tenemos que darle tiempo al cuerpo para por decirlo de alguna manera simple CRCT, que nivele sus hormonas, que reaprenda de dónde a partir de este momento queremos que obtenga su energía. Recordemos que queremos pasar de quemar glucosa a quemar grasas reservadas como fuente principal de energía, queremos que vaya desapareciendo la resistencia a la insulina que puedes estar sufriendo aun cuando no estés enterado. El cuerpo dependiendo de tu estado de salud y de tu historia necesita tiempo para reajustarse y tú mentalmente también porque tal vez vienes acostumbrado a comer alimentos o cantidades que tendrás que posiblemente modificar según tus necesidades reales y tus nuevos objetivos. Recuerden consultar los vídeos relacionados con la dieta baja en carbohidratos y los relacionados con el ayuno intermitente así como el de la resistencia a la insulina. Sus síntomas, cómo combatirla, para que siempre tengas presente el proceso, cómo se realiza, qué aspecto debes tener en consideración y cómo llevar un control de lo que comes. Es increíble lo fácil que es subestimar las calorías de cada alimento que entra en tu boca, solo te das cuenta si llevas el registro y es por esta razón que se aconseja sobre todo al inicio de cualquier plan de alimentación que lleves un conteo de los alimentos, cantidades o peso y calorías. Muchas personas fracasan en sus objetivos debido a este detalle, recordemos que cuando bajamos los hidratos de carbono en nuestra dieta debemos ajustar adecuadamente las proteínas y las grasas para balancear la cantidad calórica que necesitamos. Muchas personas se confían y comen más de lo que deben si no cuentan ¿Por qué? Porque por ejemplo es muy fácil comer alimentos con grasas aunque sean saludables y pasarse, debido a que las grasas son más densas calóricamente es decir en poco volumen, sí que hay mucha saciedad igual que ocurre con las proteínas que son muy saciantes pero también hay muchas calorías, un gramo de hidratos o de proteína es igual a 4 calorías mientras que un gramo de grasa equivale a 9 calorías, más del doble. No hay que tener miedo a las grasas, lo interesante es que hay que llevar un control. Ocurre igual con las salsas para las ensaladas o vegetales o cuando cocinamos un guiso porque le agregas el aceite al sol frito y los aditivos como el azúcar que vienen escondidos en los productos cuando son del tipo procesados, por lo que la otra recomendación es que en la medida de lo posible trates de preparar tus propios alimentos para así llevar el control. Ya luego con la experiencia sabrás incluso qué pedir si tienes que comer fuera de casa por ejemplo decirle no al pan o a los postres o a las bebidas diferentes al agua, les dejo el enlace de las claves para adelgazar en donde van a encontrar muchos trucos y estrategias que te pueden ayudar mucho, no olvides consultarlos y compartirlos con algún conocido e inclusive empezar juntos para apoyarse, compartir recetas, esto da muy buenos resultados. En el caso de las proteínas también es importante contarlas de acuerdo a tus necesidades debido a que el exceso también se transforma en glucosa que al no quemarla debido a que sobrepasas tus requerimientos de energía terminan convirtiéndose en grasas que se reservan, por eso insisto es importante sobre todo al principio contar por algún tiempo hasta que ya con la experiencia sepas reconocer tus porciones, eso sí por favor no te estreses, si un día no te apegas a tus calorías no pasa nada, lo importante es que no seas seguido y que a lo largo de la semana cumplas con la totalidad de las calorías ya que todo exceso ya sabes cómo va a terminar en tu cuerpo, a medida que pasa el tiempo es normal que la velocidad de adelgazamiento sea más lenta, al principio será más rápida porque cuando rebajas tus porciones de hidratos inicialmente pierdes mucha agua debido a que los hidratos provocan retención de líquidos, también puede suceder que hayas incrementado tu nivel de actividad ojalá así sea sobre todo si es que eras sedentario porque el cuerpo cuando aumenta su gasto energético en ese tipo de personas reacciona muy rápido, pero al tiempo pues busca su equilibrio, se hace más eficiente en la quema de energía con ese nuevo nivel de actividad agregada porque su memoria evolutiva le dice que debe reservar energía y esto lo hace almacenando grasa para momentos de hambruna y empiezas a notar que ya no bajas tan rápido, en este momento es importante variar, sorprender al cuerpo con nuevos retos, variar tu rutina de ejercicios ya sea el tipo de ejercicio que realizas, la intensidad, el volumen, la frecuencia, incorporar herramientas como el ayuno algunos días de la semana, de cualquier manera si además viene sufriendo de resistencia a la insulina va a tomar un tiempo para que el cuerpo controle el azúcar en la sangre así que debes mantenerte en el camino que al pasar el tiempo va a funcionar, es cuestión de voluntad, constancia, enfoque y entendimiento de lo que está pasando en tu organismo, sobre todo esto último porque si lo comprendes vas a estar enfocado, no te vas a estresar, vas a entender que es mejor que el proceso sea paulatino y saludable, menos estresante para que sea sostenible en el tiempo como un estilo de vida. Aclarando estos puntos que me parecían muy importantes pasando esto de mantenerse enfocado en el camino, no estresarse, sino por el contrario disfrutar del proceso vamos a describir algunas otras razones por las cuales puedes no estar obteniendo resultados como el nuevo plan de alimentación bajo en hidratos de carbono, sabiendo que un objetivo sano de pérdida de peso podría ser un promedio de 1 kilo a la semana, promedio porque no todos los organismos son iguales, unos son más rápidos, otros más lentos y esto depende de muchas variables personales, estado de salud, cómo está la velocidad de tu metabolismo quemando energía, tu estado emocional, nivel de estrés, de actividad física, etc. Compararse con los resultados de otras personas no es lo idóneo, también por esto es importante que si tienes la posibilidad lleva el proceso de la mano con un buen especialista nutricionista, sobre todo si sufres de obesidad, eres un atleta o tienes algún problema de salud que considerar. Los estudios científicos confirman que las dietas bajas en hidratos funcionan, sin embargo, como ya hemos dicho algunas personas dejan de perder peso antes de conseguir su meta y es por esto que vamos a repasar algunas de las posibles razones para que realices los ajustes. No te peses diariamente, esto te puede confundir porque es normal que un día el peso en tu báscula baje y otro día suba, sobre todo en las mujeres debido a nuestras características, cuando estamos cercanas al periodo menstrual tendremos a retener más líquidos, por otro lado lo que ya conversamos, cuando comienzas a rebajar los hidratos pierdes mucha agua y por eso notas que bajas más rápido al inicio y luego se hace más palulatino. Perder peso no es un proceso constante y lineal, perder peso no es perder grasa, esto es importante saberlo tanto por lo que acabamos de mencionar como también porque si estás realizando ejercicios que aumentan la masa muscular debes saber que los músculos pesan más que las grasas, entonces para saber que estamos perdiendo grasa necesitamos medirnos de otras maneras, como por ejemplo cinta métrica, espejo, cómo te queda la ropa y medirte la grasa corporal con las básculas y aparatos que tienen la opción, es decir, para medir si está funcionando no te dejes llevar solo por tu peso en la báscula, revisa si estás reduciendo de manera suficiente los hidratos en tu dieta, si a pesar de que los hayas reducido en una primera fase del cambio de dieta comienzas a estancarte puedes intentar bajarlos aún más. Vean el vídeo de la dieta Baja en Hidratos parte 3 que les explica cómo calcular, recuerden que al inicio es mejor mantenerse en rango más alto que se sugiere pero más adelante puedes bajarlos de manera temporal sobre todo las frutas y comer grasas, proteínas y más vegetales verdes. Puedes comer los vegetales casi sin control porque ayudan a dar volumen, tienen muchas vitaminas y minerales y a sentirte saciado por la fibra con muy pocas calorías. Te sugiero que te hidrates muy bien porque al aumentar los vegetales en tu alimentación podrías sufrir estreñimiento, la fibra necesita mucha agua para circular. Estás muy estresado o no duermes bien ? Cuando estamos estresados y no descansamos apropiadamente nos sentimos más cansados, nuestras hormonas y nuestro sistema nervioso se desajustan y cuando este problema es crónico nos da más hambre y podemos sufrir de antojos que generalmente no son los que más nos convienen. Ojalá nos diera antojos de comer brócoli pero lamentablemente no es lo más usual. Entonces mantener nuestras hormonas en control es fundamental. Les dejo acá abajo en la descripción de este vídeo un enlace «No puedo dormir bien» que hay una serie que te puede ayudar si padeces de estos problemas. Revisa la cantidad y calidad de tus alimentos procesados como ya comentamos, es importante comer lo mejor posible y si es comida preparada en casa mejor porque controlarás lo que comes. Los alimentos procesados además de que pueden contener muchas grasas no saludables y azúcares ocultos bajo muchos nombres raros pueden contener aditivos químicos algunos de los cuales son disruptores hormonales. Frutos secos, son maravillosos, saludables pero muy calóricos. Yo creo que todos sabemos lo que nos puede pasar si por ejemplo nos sentamos a ver televisión con una bolsa al lado nos la podemos comer todas fácilmente. Una vez más la recomendación pesa y registra muchos lácteos aunque son bajos en hidratos pueden ser altos en grasas y son altos en proteínas. Ya explicamos que un exceso de proteínas así como la lactosa que es el azúcar natural de la leche produce que se almacene como grasa porque se eleva la insulina de tal manera que aunque los toleres bien puedes reducir su consumo en cantidad o frecuencia para que no se produzcan estos picos de insulina que te sacan de la ruta metabólica que queremos. La mantequilla es una excepción porque es baja tanto en lactosa como en proteínas. Estás abusando de los edulcorantes, aunque no tengan calorías según algunos estudios sí que pueden afectar el apetito y el peso a largo plazo. Trastornos médicos, algunos medicamentos también podrían estar afectándote. Consulta con tu médico sobre los efectos secundarios de los medicamentos ya que algunos pueden aumentar el peso o si por ejemplo sufres de problemas de tipo hormonal como es el caso del hipotiroidismo que pueden necesitar tratamiento. Les voy a dejar el enlace a la serie todo sobre la tiroides en donde puedes encontrar información, vídeos interesantes que te pueden ayudar a identificar si es posible que estés padeciendo algún tipo de problema con esta glándula y si has sido diagnosticado vas a encontrar también mucha información para ayudarte con esto. Recuerda suscribirte y tocar la campana que está al lado del botón de suscripción para que te notifique cuando salen nuevos vídeos, además puedes dejar tus comentarios que agradezco muchísimo porque así vamos mejorando o tocando algún tema que sea del interés más común. Estás comiendo muy frecuentemente, ya se ha estudiado mucho sobre esta recomendación de comer varias veces al día para evitar el hambre y aumentar el metabolismo, sin embargo realmente por nuestra historia evolutiva donde no encontrábamos comida cada vez que la queríamos una recomendación es incorporar ayunos intermitentes de 12, 14, 16 horas como una herramienta adicional y muy potente para salir del estancamiento y para mejorar nuestra salud en general, aprovechando las horas del sueño y comiendo más tarde al día siguiente. Le debo los enlaces para que los veas y sepas cómo practicarlo, de verdad es muy interesante esta herramienta. Haces trampas muy frecuentes, lo que se conoce como comida trampa o cheat meal, si eres de las personas que tienen buena fuerza de voluntad incorporar este tipo de comida en donde simplemente comes lo que desees y de lo cual posiblemente te estés restringiendo en tu semana del plan alimenticio para bajar de peso o bajar la grasa corporal puede ser una buena opción siempre y cuando en el total de tu semana mantengas o no te escapes mucho de las calorías promedio que necesitas para tu objetivo, sin embargo hay personas a las que les cuesta mucho más controlarse y que incluso pueden ser adictas a los hidratos o a la comida, en estos casos lo mejor es eliminarlas porque si tomas una quieres más y como no puedes controlarte terminas fracasando o abandonado a tus viejos hábitos, necesitamos tiempo para resetear el organismo, recuerda siempre esto, yo por ejemplo estoy clarísima que no puedo comer un trocito de chocolate o bollería simplemente quiero más y más y más y luego me cuesta demasiado volver al camino, es horrible así que entiendo perfectamente el caso. Los primeros días de abstinencia por los hidratos son muy duros y quizás en esta primera etapa es donde podría justificarse hacer comidas más frecuentes, de tal manera de mantener la glucosa controlada en sangre y sufrir menos antojos, yo me preparaba muchos vegetales super ricos, ensaladas gigantes, nuevas recetas y comía cada vez que sabía que podía venirse algún ataque o cuando ya me sobrevenía decidía bueno me voy a comer este antojo después de que coma toda esta ensalada, ya luego se me pasaba y lograba no comerlo o al menos no me producía tanta ansiedad y podía aguantar mucho mejor. Eso sí, es importante tener preparaciones o vegetales para picar ya listos a la mano, les aseguro que funciona, otro truco es esperar unos 20-30 minutos después de comer antes de dejarte caer en cualquier antojo, verás que te calmas porque le llega la información al cerebro de que ya estás satisfecho y se te hace más fácil decir que no. Otro de mis trucos es tomar café, generalmente me baja la ansiedad, igual en mi canal está la serie claves para adelgazar que tiene videos con muchísimos trucos para ayudarte, finalmente es importante saber que si estás restringido durante mucho tiempo también se reduce la tasa metabólica porque el cuerpo se hace más eficiente y busca las maneras para reservar grasas por lo que además de sorprenderlo cambiando el tipo de actividad física o haciéndote más activo o incorporando el ayuno podría ser necesario que pares un tiempo luego de que consigas tus objetivos o estés en buen camino y utilices estrategias para incrementar tu masa muscular, haciendo ejercicios de tipo pesas y consumiendo más calorías para que este incremento de músculo sea posible, es decir, ciclar momentos para definir o aumentar volumen muscular puede ser una buena idea para reactivar nuevamente el metabolismo. Recuerda que cuando aumentas la masa muscular no necesariamente es que vas a aumentar tus medidas, al contrario te defines, si que puedes mantener o incluso aumentar el peso porque el músculo pesa más que la grasa pero tus medidas, tu ropa y tu espejo te van a decir que estás mejor, así que sobre todo mujeres no le tengan miedo a realizar ejercicios anaeróbicos con peso, no se van a poner musculosas para eso hace falta otro tipo de ayudas, tus medidas mejoran, tu cuerpo se tonifica y define y en general te vas a sentir muchísimo mejor, sobre todo es muy recomendable a las mujeres que tendemos a ser muy flácidas o que ya estamos en unas edades en donde de manera natural comenzamos a perder músculo y nuestros huesos se vuelven más débiles. Debes saber que los ejercicios con peso son importantísimos para mantener y reforzar toda nuestra musculatura y aumentar la densidad de nuestros huesos, seremos más activas, con menos achaques, más independientes, más seguras de nuestra imagen y más saludables por sobre todas las cosas. Y bien amigos hemos llegado al final de este vídeo, espero que te haya sido de mucha utilidad, no olvides suscribirte, déjame tus comentarios, comparte estos vídeos, un placer como siempre nos vemos en la próxima, chao, dale like. Gracias.